Vamos en busca de esos versus Vamos en busca gente Si se puede, si se puede, por favor Esos versus No, hasta el último no O bueno, no Gente, acaban de ver Un tutorial de como se pierden Mil pesos En 10 segundos Que conecta nada más Este por el guay Que se le hace Así resulta a veces Y eso que soltó muchos versus Luego en los 10 giros no suelta ni un versus Soltó varios pero nada más uno Pudimos ocupar Tanto trabajo Que me costó ganar esos mil pesitos Aquí lo recuperamos Yo confío Yo confío, aquí se recuperan A ver, ayúdame Ayúdame Esos versus Hijo No Es que están saliendo los versus Pero no se ocupa ninguno Seis tiros Ponme aquí Dos juntitos Tres juntitos Hijo de su ¿A poco no me vas a pagar nada? No me vas a pagar nada ¿Qué en ceros, gente? 50 centavos Para el chicle Teníamos para una cena En un buen restaurante Nos dejó para un chicle Última Última Si no nos vamos Guante, das lo tuyo Por favor Confío Confío Aquí Ojo 9x Venga 9x ¿Cuánto pago? 9x Otro 9x Híjole Suelta algo bueno Suelta algo bueno 25x Lo tengo Venga Esto explotó, gente Esto explotó Esto hizo Esto hizo Boom 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 Esto explotó Esto explotó Hola, ven Ya salió para las traviesas Gente, ya salió para las traviesas Ya no nos va a pagar nada, ¿no? Yo digo La tercera fue la vencida La tercera 1000x 1100x Si, ya era mucho que siguiera pagando ¿Qué onda, Michael? Bienvenido Llegaron en buen momento para ver Wynn ¿Cómo la ven? Subió un montón de lugares en el torneo Vean ¿Cómo la acción? No nos va a pagar nada, ¿no?